Bienvenidos a la República de Paraguay S.A. Se vende agua, se vende tierra, se vende hielo. Vai andar pertuti la fermata hasta la estación Perdida la esperanza misma sensación Cansado de la raza de la concepción No se venden las almas ni las vidas No se puede comprar, no se puede comprar, no se puede comprar, no se puede comprar Tanto más hace falta viajar para y un más pillar Que no todo en la vida es numeroso Y sal, mano, te estoy parleando el simple numeral Si amo animal, pensante o mercancías No se puede comprar, no se puede comprar, no se puede comprar 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 No se puede comprar, no se puede contar No se puede comprar, no se puede contar La sangre, la mente, la vena, la paz, la droga, las aves, el agua y el mar No se puede comprar Los ríos, los lagos, los peces, las plantas, los hongos, montañas, la ruina y un dry No se puede contar Memorias, recuerdos, amores, rencores, temores, saberes, las rocas y nunca que amar No se puede comprar 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 Venía a bailar Tormenta de arena desde la Atacama Un kilo de coca junto a Valderrama Lluvia desde el sur Special for you Semilla de luz Carga con tu cruz Para que se sienta hasta la Patagonia Que se vaya moviendo Resucitando momias Tormenta de arena desde la Atacama Un kilo de coca junto a Valderrama Lluvia desde la Atacama Lluvia desde el sur Special for you Lluvia desde el sur Semilla de luz Carga con tu cruz Preguntame cuando es hora de salir Vamos gateando Pero no vamos a huir Para que se sienta hasta la Patagonia Que se vaya moviendo Resucitando momias Tormenta de arena desde la Atacama Paísas quecha queño Inspirador del clama Lluvia desde el sur, especially for you Semilla de luz, carga con tu cruz Pregúntame cuando es hora de salir Vamos gateando, pero no vamos a huir Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar de mí pa' pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar de mí pa' pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a saltar, ven a saltar de mí pa' pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, te invito a pasar Para que se sienta hasta la amazona Que se vaya moviendo, resucitando, moviando Vente a la arena, vente en la tacama Un giro de pocas junto a Valderrama La maria de Jesús, Bella Lipoyú Semilla de luz, carga con tu cruz Pregúntame cuándo es hora de salir Vamos gasteando, pero no vamos a ir Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, te invito a pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, te invito a pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, te invito a pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, te invito a pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, te invito a pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, te invito a pasar Ven a bailar ritmo subtropical Venga a bailar ritmo subtropical Venga a cantar, venga a saltar, te invito a pasar Venga a bailar ritmo subtropical Venga a bailar ritmo subtropical Se me van achicando los círculos de amistad Sé que esta situación no está mal pero no está bien Y hoy vengo a decir que yo te amo y a vos también No me digan que esto está mal Yo quiero seguir en mi lugar No me digan que esto es inmoral O de última hagamos homenaje a tu alma No me digan que esto es inmoral Para el corazón Yo hago todo esto solamente para poder escribir esta canción Sé que esta situación no está mal pero no está bien Y hoy vengo a decir que yo te amo y a vos también No me digan que esto es inmoral Yo quiero seguir en mi lugar No me digan que esto es inmoral O de última hagamos homenaje a tu alma Hagamos homenaje a tu alma Hagamos homenaje a tu alma No me digan que esto es inmoral No me digan que esto es inmoral No sé si fue una lágrima o fueron gotas del agua del mar No sé si fue una lágrima No sé si fue una lágrima o fueron gotas del agua del mar Las que brotaron al escuchar esa canción que habla de amar No sé si fue una lágrima o fueron gotas del agua del mar Y me senté a reflexionar cómo le cuesta a la gente cambiar Es más común dejar de fingir Es más común dejar de fingir Es más común dejar de fingir Que cambiar Que cambiar No sé si fue una lágrima o fueron gotas del agua del mar No sé si fue un sueño o fue real O era un exceso de realidad No sé si fue una lágrima o fueron gotas del agua del mar Todos mis sueños iba a alcanzar Sin soltar tu mano quiero caminar Y cambiar 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 No sé si fue una lágrima No sé si fue una lágrima No sé si fue una lágrima O fueron gotas del agua del mar No sé si fue una lágrima Caminando voy siguiendo mis pasos Ya están cansados Un café me quita el sueño Y el dolor se cruza por mi lado Pisaste lo más hondo en la montaña de mi vida Nadaste en el mar de mis fantasías Y vendrás quizás por las noches Te quedarás si la luna te permite Y venís pues te trajo una buena estrella Y te vas al cielo a vivir con ellas Pisaste lo más hondo en la montaña de mi vida Nadaste en el mar de mis fantasías Pisaste lo más hondo en la montaña de mi vida Nadaste en el mar de mis fantasías Y vendrás quizás por las noches Te quedarás si la luna te permite Y venís pues te trajo una buena estrella Y te vas al cielo a vivir con ellas Y vendrás quizás por las noches Te quedarás si la luna te permite Y venís pues te trajo una buena estrella Y te vas, y te vas Y te vas, y te vas, y te vas Y te vas, y te vas, y te vas Y te vas, y te vas, y te vas ¡Suscríbete al canal! 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 Siente hambre, siéntese, siente lo hermoso de vivir en esta piel Siente el calor, siente el frío, no le culpes a tu Dios, busca un abrigo Siente hambre, siéntese, siente lo hermoso de vivir en esta piel Siente el calor, siente el frío, no le culpes a tu Dios, busca un abrigo Siente hambre, siéntese, siente lo hermoso de vivir en esta piel Siente el calor, siente el frío, no le culpes a tu Dios, busca un abrigo Siente hambre, siéntese, siente lo hermoso de vivir en esta piel Siente el calor, siente el frío, no le culpes a tu Dios, busca un abrigo Siente el calor, 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 siente el Ya no hay vuelta atrás cuando alguien se va, no hay oportunidad de decirle más nada. No se puede estar, no se puede abrazar, y no es lo mismo verte solo en sueños, y no es lo mismo verte solo en sueños. Ya no hay vuelta atrás cuando alguien se va, no es lo mismo hablar sin saber si te van a escuchar, y no es lo mismo recordar sin llamárselo a contar, y no es lo mismo verte solo en sueños. Y no es lo mismo verte solo en sueños. Y no es lo mismo verte solo en sueños. Y no es lo mismo verte solo. Es que la vida misma, como decía Faliza, mejor decirlo en vida hermano, que besar una fría mano. Que alguna vez estrellaste, hasta quizá besaste, hoy ya no está ahí para acariciarte. Y no es lo mismo verte solo en sueños. Y no es lo mismo verte solo en sueños Y no es lo mismo verte solo en sueños Y no es lo mismo verte solo en sueños Y no es lo mismo verte solo en sueños Ya no hay vuelta atrás cuando alguien se va Ya no hay vuelta atrás cuando alguien se va Lo que olvidaste hacer, lo que olvidaste decir Cuando te negaste a perdonar, cuando no te animaste a hablar Todo bien, en el corazón yo te espero, pero en el cuerpo yo ya no quiero Te soy sincero, para que te voy a mentir, para que te voy a decir que yo no quiero Y que no te quiero, la vida es corta, yo ya no quiero Guardarme cosas en el ropero, el tiempo pasa, te sigo el juego Pasan los días, me desespero, me tranquilizo y me agarro un pedo Porque borracho soy más sincero, voy preguntando, voy cuestionando Pero en verdad solo en vos estoy pensando En tus palabras y tus sonrisas, en tus miradas y tus caricias ¿Qué pasó? Esto se volvió un reggaeton No es mi culpa, esto solo así salió Yo no busqué culpar a la estación Yo quería hacer algo como los Rolling Stones Yo no busqué culpar a la razón Mejor no hablemos y bailamos esta canción Yo no busqué culpar a la estación Yo quería hacer algo como los Rolling Stones Yo no busqué culpar a la razón Hablar, 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 solo sirve para hablar Solo sirve para dar más vueltas Las cosas pasan porque tienen que pasar Dale copate, ya date cuenta Me gustaría poder parar el tiempo Gritarte muy fuerte y después seguir viviendo Gritarte que te quiero, gritarte que te amo Gritarte que te extraño pero sin que tengas miedo Quiero ser tu montaña y que llegues a la cima Quiero que los dos juntos mezclemos plastilina De colores varios, que nos despertemos juntos al leer el diario Que nos cortemos toda la noche con el Nintendo jugando Mario Quiero invitarte a salir y a tomar una cerveza Llevarte a la cama y que me quemes la cabeza Quiero mirarte a los ojos y descubrir colores nuevos Quiero besarte tanto hasta que me duelen los huevos Yo no busqué culpar a la estación Yo quería hacer algo como los Rolling Stones Yo no busqué culpar a la razón Mejor no hablemos y bailamos esta canción Yo no busqué culpar a la estación Yo quería hacer algo como los Rolling Stones Yo no busqué culpar a la razón La 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 Yo no busqué culpa para la estación Yo quería hacer algo como los Rolling Stones Yo no busqué culpa para la razón Mejor que no hablemos y bailamos esta canción Yo no busqué culpa para la estación Yo quería hacer algo como los Rolling Stones Yo no busqué culpar a la razón Mejor no hablemos y báilame esta canción Yo no busqué culpar a la estación Yo quería hacer algo como los Rolling Stones Yo no busqué culpar a la razón Mejor no hablemos y báilame esta canción Yo no busqué culpar a la estación Yo quería hacer algo como los Rolling Stones Yo no busqué culpar a la razón Mejor no hablemos y báilame esta canción Las emociones están en tu cuerpo Sigues corriendo y empiezas a mirar Tienes la mirada muy divertida Date la vuelta y ya te va a ganar Las intuiciones manejan aciertos Ya no preguntes, no va a contestar Tienes la mirada puesta allá arriba Música nueva y ya te va a cantar Respondiste a tu instante Yo no tenía que alejarme Y no me dejes acercarme a vos No me dejes enamorarme Música Nuevas canciones vendrán a contarte Nuevas miradas que piden perdón Ella te alienta a que hagas tu vida Ella calienta, ella te frita Y no contenta con robar tus días Desaparece, empieza a desorientar Sigues corriendo, ella muy distraída Ritmo nuevo, ritmo subtropical Me respondiste a tu instante Yo no tenía que alejarme Y no me dejes acercarme a vos No me dejes enamorarme Me respondiste a tu instante Yo no tenía que alejarme Y no me dejes acercarme a vos No me dejes enamorarme Quiero descubrirte Quiero descubrir tus puntos débiles Para saber Dónde no buscar más Para regalarte Otro tanto más Otro tanto más Otro tanto más Que no conozcas Me respondiste a tu instante Yo no tenía que alejarme Y no me dejes acercarme a vos No me dejes enamorarme Me respondiste a tu instante Yo no tenía que alejarme Y no me dejes acercarme a vos No me dejes enamorarme Te preguntes A ver Música Y o Música Y o Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video 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 Hey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!